No soy un niño para que tú me engañes No más mentiras, te pido por favor He descubierto en ti puyarte y maña ¿A quién engañas con ese falso amor? Ya estoy muy viejo, los años me han curtido Por eso he sido sagaz en el amor Y ya no digas que soy tu preferido Cuando escondidas yo tengo un contentor No como cuento y deja de fingir Que tú me amas con todo el corazón Solo me buscas por lo que yo te doy Yo soy un zorro y experto en el amor Gózalo, Toni, con los explosivos del norte Es mejor que busques otro lugar Porque en el mío ya tengo otro querer No soy el bobo que querías enredar Ni ese papito que querías envolver Se te acabó la renta que tenías Yo sí sabía cuál era tu intención Fijaste sola pensando que sería Aquel pendejo para tu salvación No como cuento y deja de fingir Que tú me amas con todo el corazón Solo me buscas por lo que yo te doy Yo soy un zorro y experto en el amor Yo soy un zorro y experto en el amor Y se Y me ha τις Gracias.